Estamos invitados, así que es importante. Ya nos conocen en Paraná y en varios lugares, entonces para nosotros es muy emocionante que conozcan nuestra ciudad. Y a poco con los dibujos van a ir conociendo nuestra ciudad, entonces es lindo. Porque esta muestra después se va a guardar y en cualquier momento ellos me van a pedir la muestra para mostrarla en cualquier museo de Buenos Aires. Así que esta va a quedar guardada acá en Salto, para acá, para que la necesite para mostrarla, no hay ningún problema, se la podemos dar cuando la necesite. Importante aporte. Sí. De cualquier manera, bueno, muchísimas gracias. ¿Querés contarnos con quiénes te acompañan? Sí, cómo no. Me acompaña Luciano García, Mauro Martínez, esta chica que es arquitecta nuevita, María Inés Alessandro, yo Roberto Rochella. Ya hace unos años que ando dibujando Salto. Exactamente. Sí, que creo que después para la época de los artesanos tenemos las láminas nuestras de Salto, que estaría bueno hacer un aporte y presentarlo acá en la plaza. Y todos tenemos dibujos hechos, aparte de campo, hemos recorrido muchos lugares, muchos años recorriendo, así que hay láminas para mostrar y podríamos hacer una muestra de las nuestras. Así que... Sí, cómo no. Luciano es el más joven. El más joven del país. ¿El más joven del país? Del país, sí. Sí, yo soy el más joven, soy yo. El más joven del país. Sí. Bueno, y contanos, ¿por qué? O sea, todo surgió que yo estaba en la YPF y yo quería averiguar quién era el alumno que dibujara Salto y me dijo una mujer que trabajaba en la YPF. Roberto Rochella, el que vive acá derecho, dice. Sí, entonces yo fui averiguando hasta que encontré, hablé con él y entonces así me fui uniendo, saliendo a dibujar, dibujando mi pueblo, dibujando todas las cosas, todos los rincones de Salto, porque ya perdí la cuenta de los dibujos que voy haciendo. Pero estoy tan contento de formar parte de este grupo porque a mí me hace tener una personalidad maravillosa. Bueno, muy lindo lo que has dicho. Bueno, ¿vos por qué? Bueno, también en realidad nace por una amistad que tengo con Roberto hace 6 años y bueno, también me ha entrado que he dibujado y bueno, traté de integrarme al grupo y realmente, bueno, una cosa maravillosa porque se va acrecentando cada vez más todo lo que es la cultura de Salto y lo bueno es poder reflejarlo con los dibujos.